Hace relativamente poco hablamos en el canal sobre Dungeons & Dragons, concretamente la primera adaptación que llegó a cines sobre el año 2000. Una adaptación que pasó a la historia por los motivos equivocados. Ya le hemos dedicado todo un vídeo, por lo que no es necesario continuar dándole más palos, que creo que ya ha recibido bastantes. Hoy toca hablar de la nueva versión, Honor entre Ladrones, una lección de título bastante interesante porque la película original tenía también a ladrones como protagonistas y porque en un momento dado hablaban de ese concepto. Pero aparte de eso, no hay ninguna relación entre ambas. ¿Eso también va por la calidad? Vamos a averiguarlo. Ya en el vídeo anterior de Dungeons & Dragons hablé un poco sobre los orígenes del juego de rol y los productos derivados, así que disculpadme si me salto esa parte. La podéis ver en el vídeo en cuestión si tenéis interés. Honor entre Ladrones nos transporta al mundo de Faerun, el popular escenario de campaña de Reinos Olvidados. El bardo Edgin se fuga de una prisión en el Valle del Viento Helado junto con su socia, la Bárbara Holga. Ambos encabezaban un grupo de ladrones formados después de que Edgin abandonara a los arpistas, arperos o como quiera que se les llame ahora en Dungeons & Dragons, una organización que se dedica a hacer el bien en el mundo de Faerun. Tras salir de la prisión, Edgin quiere reencontrarse con su hija Kira, la única familia que le queda tras perder a su mujer a manos de unos magos rojos de Zayt. Rojos porque van vestidos de rojo, no porque vayan por ahí con el puño en alto cantando la Internacional. Ah, y además son todos calvos, hombres y mujeres. Edgin y Holga van a la ciudad de Neverwinter a recoger a la hija del bardo, que dejaron al cuidado de uno de los componentes de la banda, el timador Forge. Pero Forge no quiere dejar que Kira se vaya con su padre, y gracias a que ahora es el lord de Neverwinter, hace que arresten a sus dos antiguos socios. Edgin y Holga escapan de Neverwinter y empiezan a diseñar un plan para desvalijar a Forge, y además conseguir una tablilla que permitiría a Edgin resucitar a su esposa. De esa manera, probaría a su hija que el motivo de su detención fue encontrar ese artefacto y no conseguir riquezas, como le hizo creer el timador. Para llevar a cabo su plan, Edgin y Holga se reencuentran con el hechicero de su antiguo grupo, Simon, y reclutan a la druida Tiflin Doric. Pero sin que ellos lo sepan, pero sabiéndolo nosotros, una conspiración se cierne sobre Neverwinter, orquestada por Sofina, la socia de Forge y Maga Roja de Zai. Viendo la película del 2001 y las que vinieron después, me sorprende que intentaran de nuevo llevar al cine la franquicia de D&D. Supongo que vieron la oportunidad de traerlo de nuevo por la popularidad de Critical Role y de la quinta edición de Dungeons & Dragons. Yo desde luego no daba un duro por ella. Y sí, ha resultado toda una sorpresa. Es una buena película de aventuras que triunfa donde sus anteriores versiones pinchaban. Lo primero de todo, el aspecto visual. No es lo más destacable de la película, pero no te hace gritar de dolor mientras te destruye las córneas. El CGI es decente y hay cierta variedad en los escenarios. No parece que estén siempre en el mismo sitio. Nivel medio de producción. Una gran mejora desde la anterior, aunque no era difícil de superar. Tampoco el siguiente punto tenía el listón muy alto, pero ahí es donde más ha mejorado en adaptar D&D a la gran pantalla. Como he comentado al principio, la película se ambienta en el escenario de campaña de los Reinos Olvidados, concretamente en la zona de la Costa de la Espada. Una de las más populares en las aventuras de Faerun. Vemos aparecer localidades tan conocidas como el Valle del Viento Helado, Neverwinter o la Infraoscuridad. Y hay menciones a aguas profundas y a Puerta de Baldur. Aunque la mayoría de los términos están en inglés. Por ejemplo, a la Infraoscuridad la llaman por su nombre en inglés, Underdark. No sé si será cosa de la traducción de la película o ya venía así de la quinta edición en España. Sin embargo, estos datos son anecdóticos. Podría haberse ambientado en un universo propio y seguiría estando bien porque sabe recrear perfectamente la experiencia de jugar una partida de D&D. Se usa el bestiario con bastante más eficacia que la película de 2001. Bestias desplazadoras, mímicos, cubos gelatinosos y ladrones dementes desfilan por honor entre ladrones. Aparecen conjuros como la mano de Bigby, invertir gravedad e incluso uno de Border Kainen, uno de los magos más conocidos de D&D. Pero sobre todo, recrea situaciones. Por ejemplo, hay una parte en la película en la que, para sortear unos guardias, el hechicero usa una ilusión en lo que debería ser un escollo fácil de superar. Sin embargo, se va al traste cuando se le engancha el pie en un agujero, la típica pifia en una partida de rol. Cuando tienen que bajar a Infraoscuridad, un paladín se les une temporalmente. Un tío que es la hostia en vinagre, lucha mejor que nadie, se conoce la Infraoscuridad bien y les guía por el camino. El típico PNJ que pondrías como guía del grupo para asegurarte de que los jugadores no acaben muertos si se te va la mano con el monstruo final. La trama, aunque no sea el clásico madmorreo, sigue la estructura de una partida de D&D. Todo tiene ese sabor a aventura de D&D que además no teme romper algunos clichés. En lugar de aventureros heroicos, los protagonistas intentan dar un gran golpe. En la Infraoscuridad, se enfrentan a un monstruo clásico de D&D con la particularidad de que es un ejemplar obeso mórbido. Saben usar bien los tópicos y también romperlos, nada que no se haya visto en una partida de rol que es de lo que se trata, de recrearlo en pantalla. Las únicas pegas que veo a la recreación es que he hecho en falta a personajes conocidos de los reinos olvidados. Solo aparece Elminster y en una versión que parece que se haya tirado mucho tiempo tomando el sol. También tengo otras pegas, pero ya más de purista. Una vez más, y como pasaba en la versión de 2001, los clérigos y la magia curativa brillan por su ausencia. Ni siquiera la druida usa conjuros, se limita a usar sus transformaciones en todo tipo de animales para explorar, infiltrarse o combatir. También tengo una pega con los malos de la película, los magos rojos de Zai. ¿Por qué atacar un sitio tan alejado como Neverwinter? Aquí está Neverwinter. Y aquí, Zai. ¿No sería más lógico atacar Rashemen, la patria del querido Minsk de la saga Baldur's Gate? Yo creo que hubiera tenido más sentido usar a la cercana Luzkan, la eterna rival de Neverwinter y que tiene a sus propios gobernantes mágicos malvados, la hermandad arcana. Aunque estos no son obligatoriamente calvos. No sé si será por eso por lo que eligieron los magos rojos. Hablando de la historia, aunque es muy genérica y no tiene prácticamente ninguna sorpresa, los personajes lo compensan con creces. Cada personaje tiene una personalidad y unos rasgos muy marcados, aunque creo que los chicos están mejor que las chicas. Tanto Edgin como el hechicero Simon tienen unas virtudes y unos defectos que les llevan a cerrar un arco durante la película. Edgin tiene que dejar de mirar al pasado y concentrarse en el futuro y Simon tiene que dejar sus dudas a un lado para cumplir su potencial como mago. En comparación, las dos chicas no tienen un desarrollo tan claro. Holga podría decirse que tiene un arco, pero Doric ni siquiera tiene eso. En general parece que no tienen unos defectos o debilidades tan grandes que superar como los tienen los chicos. Incluso con los villanos ocurre lo mismo. Forge es un personaje más interesante que Sofina, que simplemente es una maga hija de puta. Los diálogos e interacciones entre los distintos personajes, excepto a la calva malvada, dan bastante vidilla a la película, aunque tengo cierta sensación de déjà vu que comentaré más tarde. Medios bien, recreación bien, personajes bien... ¿En qué más supera honor entre ladrones a la película de D&D de 2001? Sí, las escenas de acción. Una vez más saben usar lo que hace único a este mundo para crear escenas que pueden no ser del todo originales, pero tampoco trilladas. Por ejemplo, hay una escena bastante interesante en la que Doric es perseguida por Neverwinter y huye recorriendo la ciudad cambiando constantemente de forma. No sé hasta qué punto las reglas de la quinta edición permiten eso, pero bueno, queda bien. También hacen un uso creativo de un bastón de creación de portales. Hemos visto portales en otras películas, pero el modo en el que lo usan aquí no recuerdo haberlo visto en otras películas. Y eso me lleva a la que quizás sea la peor pega de la película. Antes he hablado de una sensación de déjà vu y me refería a que esta película me recuerda mucho a Guardianes de la Galaxia. Parece una versión medieval fantástica. Los protagonistas no son copias exactas, pero hay ciertos parecidos, por ejemplo, entre Edgin y Star-Lord o entre Holga y Gamora. El paladín tiene demasiados puntos en común con el Drax de la primera película, que se tomaba las cosas demasiado literalmente. La villana Sofina es una fanática de otra nación que busca devastar un mundo. ¿Coincidencia? Los protagonistas son un grupo de desarrapados que acaban convirtiéndose en héroes un tanto cuestionables. Hasta llegan a formar una especie de familia. Yo no tengo amigos. Tengo familia. También hay cierto regusto al MCU en esta película. En el tipo de humor, las situaciones que aparecen, los títulos de crédito finales... No me parece mal, pero creo que es importante informarlo en caso de que el cine de Marvel Studios no sea lo tuyo. Hasta establecen un futuro Thanos en la forma de Star-Stamp para futuras secuelas. La película es completamente autoconclusiva, aunque deja un resquicio para poder sacar más cosas a continuación. Mi conclusión es que Dungeons & Dragons Honor entre Ladrones es una película muy recomendable. Hace bien todo lo que hizo mal su predecesora hace más de 20 años. Adapta correctamente el material original, es entretenida y tiene unos personajes cuanto menos entrañables. La historia se podría haber mejorado y espero que lo hagan en el futuro, pero me gustaría ver más películas de D&D como esta. ¿Va la nación final? ¡Sí me gusta! Un poco de magia negra. Un poco de magia negra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!